Como un total éxito fue calificado el segundo parrandón sonsoneño que se realizó el pasado fin de semana en la discoteca Palmaía de la ciudad de Medellín, el cual se realizó con el objeto de recoger fondos para la recuperación del Templo de Nuestra Señora del Carmen. Más de mil personas reunidas nos hace pensar que definitivamente nos mueven causas sociales como es la Capilla del Carmen, gracias a la Administración Municipal de Sonsón y a un grupo de exalumnos de la industrial y por supuesto a todos los sonsoneños, no solo de Sonsón sino también de Medellín, de Bogotá, del Oriente Antioqueño, que todos nos sumamos porque creemos en la identidad sonsoneña, pues en efecto se logró dar un gran espectáculo en Palmaía. Este parrandón se catalogó como el lanzamiento de las fiestas del maíz, al ser el evento principal donde confluyen los sonsoneños residentes en diferentes ciudades del país tras un mismo objetivo, apoyar las diferentes obras sociales que son beneficiadas con los recursos recolectados. Ahora se viene todo el trabajo de las candidatas de Bogotá, de Medellín, de Sonsón, del Oriente Antioqueño, que por primera vez tendrá representación hacia las fiestas. Todo está enfocado hacia las fiestas del maíz, esperando que sea un gran remate, que sea una integración, donde los valores, donde ese orgullo, donde ese sentido de pertenencia lo exaltemos al máximo. Hemos venido haciendo diferentes actividades, entre ellas un bazar sonsoneño, que realizamos el pasado 24, nos fue súper bien, mucha gente en Bogotá nos apoyó y vamos a seguir trabajando. La próxima actividad es este 14 de julio, una fiesta sonsoneña, que estaremos realizando en la Avenida Las Américas, en el restaurante Las Acacias. Por ahí un mes más o menos estuvimos en Vaso de Leche, donde yo fui elegida. A partir de ese momento empezamos a trabajar para poder recorrer fondos, para poder lograr esos eventos, como la Capilla del Carmen fue recorrer fondos para restaurarla. Y de aquí en adelante tenemos varias actividades programadas, ya sea con empresarios sonsoneños o con gente que nos quiere colaborar. Hasta el momento en todos los eventos, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Los sonsoneños se han comprometido mucho, mucho con la causa. Este evento también contó con la presencia de la actual Reina del Maíz, María Camila Medina, quien ha venido realizando una serie de obras sociales en pro de la comunidad sonsoneña, con el apoyo de la Colonia de Medellín. Todo este año he luchado porque he hecho cosas por los niños, por los aguinaldos, he hecho cosas por el ancianato, cosas que de verdad las lloro en el corazón. Durante todo este año he sentido que he logrado muchas cosas. Ahora las expectativas están puestas en que gracias a los aportes dejados por los sonsoneños y visitantes, fruto de las fiestas del maíz, puedan llevarse a cabo la reconstrucción de la Torre del Templo del Carmen.